Jorge Fosati liquidó a Renato Tapia y aseguró que no se esforzará en convencerlo para que juegue la Copa América. Picantes palabras del nono previo a la Copa América. Así iniciamos con la edición futbolera del día de hoy, empezamos con toda la info aquí en Gol Viral. Jorge Fosati descartó a Renato Tapia para la Copa América 2024. Hablé con él para que viajara, pero no fue suficiente. El entrenador uruguayo confesó que tuvo una charla con el volante para sumarlo a la selección peruana en el torneo continental, aunque la respuesta del jugador fue negativa. En los últimos días se había generado una controversia en el Perú respecto a la decisión de Renato Tapia de no viajar a Estados Unidos para disputar el amistoso con El Salvador el viernes 14 de junio. A través de un comunicado, el propio jugador había expuesto los motivos por lo que no tomó el vuelo hacia suelo norteamericano y lanzaba un mensaje a Agustín Lozano, presidente de la FPF, para que cubra un seguro en la Copa América 2024 en caso se lesione de gravedad. Y luego de varias idas y venidas, el técnico Jorge Fosati descartó al volante para el torneo continental. A través de una conferencia de prensa que dio luego del entrenamiento de la bicolor en Filadelfia, el entrenador admitió que tuvo una charla con el futbolista, en la que le explicó los motivos por los cuales sí debería ser partícipe de la competición internacional, en pero, no le hizo cambiar el parecer. Hablé con Renato el domingo por la noche y les puse mis argumentos para que viajara, pero creo que no fueron suficientes. No estará en esta Copa América, declaró para la prensa. La controversia que se generó entre la Federación Peruana de Fútbol, FPF, y el mediocampista Renato Tapia por su ausencia entre la delegación de la bicolor que partió a Estados Unidos para afrontar la Copa América 2024, dio la vuelta al mundo a puertas del estreno del torneo de Conmebol. El reconocido programa deportivo español, Chiringuito TV de Jugones, se ocupó del caso de Tapia y la FPF que se inició ante la llamativa ausencia del futbolista en el plantel de viajeros. El hecho trascendió y provocó pronunciamientos sucesivos de ambas partes, en las que se señalan responsabilidades sobre la situación. Renato Tapia renuncia a la competición por miedo. Así presentó y calificó el conductor del programa de TV español, Josep Pedrerol, el caso de Renato Tapia. Está sin equipo y no tiene seguro médico que le cubra una posible lesión, agregó para dar pase al reportaje audiovisual. En la información brindada por la fuente en mención, se toman las declaraciones y opiniones del periodista deportivo Eddie Fleishman y el exjugador y capitán de la selección peruana, Roberto Palacios y se inicia con la frase, la polémica en Perú está servida, a la vez que citaron el contenido del comunicado del jugador de la Blanquirroja. Le quita nada menos que a su capitán, citaron en el caso del conductor y sabes cuánto futbolistas mueren, desean estar convocados, por el lado del chorri. Asimismo, el espacio deportivo ofreció la explicación del conductor de Willax. Jugó amistoso contra Paraguay porque se comprometieron con él, se lesiona y nadie le paga el sueldo. Además, se mencionó que el contrato de Renato Tapia con Celta de Vigo se termina el 30 de junio y que el motivo central de la controversia es la contratación de una póliza de seguros para cubrir a futuro cualquier circunstancia negativa con el estado físico del jugador. Lío en Perú, Renato Tapia no va con la selección porque está sin equipo y no tiene seguro médico. Citó las redes sociales de Chiringuito para acompañar el reportaje del caso. Peruana, y ahora sí, estamos en la multiplataforma de RPP en radio, televisión y web y podemos indicar que Renato Tapia no será parte de la Copa América. Renato Tapia no será parte de la delegación de la bicolor en el torneo más importante de América. El técnico de la selección, Jorge Fosati, indicó. Hablé con Renato el domingo por la noche y le expuse mis argumentos para que viajara, pero creo que no fueron suficientes. Soy testigo de los esfuerzos de la federación, pero si eso no le pareció, no puedo hacer más. Es una baja dura. Uno pensaba que el tema finalmente se podía solucionar. No ha sido así y es una baja lamentable del último capitán de la selección peruana en el partido ante Paraguay. Es una noticia que acabamos de decir en RPP Noticias para la multiplataforma. Renato Tapia no será parte de la Copa América. También es cierto que desde el mediodía la selección debe estar por llegar, ¿no, David? Ya debería haber llegado, me parece. Creo que eran 10 horas. 10 horas con la parada en República Dominicana. Estaba ahí creciendo redes, parece que hay un posteo que todavía no. La selección salió al mediodía, debe estar por llegar a Filadelfia en cualquier momento. Porque no hubo tiempo, si lo queremos poner de esta manera, para que alguien desde la federación se pronuncie al respecto, ¿no? Sería lo más lógico que o Agustín Lozano o Juan Carlos Oblitas o Franco Navarro, alguien desde el lado administrativo salga a decir algo al respecto. El comunicado es muy, muy, muy chiquito desde el lado de la federación. Es mucho más explícito y detallado lo que cuenta Renato, ¿no? El comunicado no comunica nada. Es muy escueto. ¿No? Claro, no te comunican, no se sabe. ¿Qué pasó? Ahora, a mí me sorprende porque si algo ha intentado cuidar el presidente de la federación es la relación con los futbolistas. O sea, siempre es sabido que desde la presidencia de la federación hay una cercanía muy grande con el plantel y hay una intención de estar bien con ello, por decirlo de alguna manera. Entonces, me sorprende que este tema se les haya ido de las manos. No se ha imaginado que Tapia... Yo creo que pensaron que Tapia se subía al avión de Tocanelli. Sí, dijeron, no, no lo va a hacer. O sea, dijeron, sube y lo arreglamos mañana, pasado. No hay precedentes. No visualizaron que podía pasar mejor. No hay precedentes de algo así. No pensaron que Tapia fuera capaz de no subir hoy día a la vía. Buena pregunta. ¿Hay precedentes de algo así? No, 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 no. Que alguien que no se suba al avión repentinamente por un problema de cualquier tipo. Históricamente, en el fútbol, no hay. O sea, hay futbolistas que han renunciado a la selección, que han dicho que no quieren que los convoquen... Pero por un tema, pero por un tema administrativo... Por un tema así, no. ...muy raro. Bueno, aportas de un torneo importante, no. No, creo que no. Esto se hizo en un momento con Yotun, para dos, para un par de partidos... Partido de enero del 2022. Antes de jugar la eliminatoria, Yotun no tenía equipo y obtiene justamente un seguro para los partidos con Panamá, me parece, y Jamaica. Con Gareca. Con Gareca. Y el tema se resuelve de una manera rápida. Y Yotun consigue equipo, juega en Cristal, ¿no? De hecho, en marzo de ese año ya consigue equipo. Pero sí, se hizo. Entonces sorprende que se haya demorado el tema con Tapia. Queremos pensar que es una demora administrativa, una demora burocrática, como lo decía Diego, y que se resuelva, ¿no? O sea... No, pero no. Pero no, porque si Tapia supiera y le constara que es un tema administrativo que se dilató de manera necesaria y confiase en la gestión de la federación, diría, voy yendo, subo, si se demora, si se demora, no juego contra el partido amistoso y debuto contra Chile en dos semanas y media. En semanas y media. Por eso yo decía que es un tema de credibilidad. Si se demora. Por eso yo digo que es un tema de credibilidad. Claro, claro. Entonces no cree en el ofrecimiento, en la competición. Y por eso me sorprende que la gente que trabaja con Tapia, pues los jugadores hoy en día no actúan por sí solos, ¿no? Tienen todo un equipo de trabajo, asesores, abogados, gente que está cerca de ellos. Teniendo la relación que tienen con la federación, no le he aconsejado a Renato, oye, te van a cumplir. O a lo mejor ellos creen que no es así, ¿no? Esa parte no... No, pero en ese sentido Renato siempre ha sido, y por eso le va bien en su carrera, siempre ha sido bien autónomo. O sea, si te das cuenta, Renato siempre ha actuado de manera autónoma, en lo que ha decidido. Siempre ha ido por su liderazgo. Es desde muy chiquito, claramente, José lo puede contar mejor. Es un chico que la tiene clarísima desde hace muchísimos años. Y tiene, a ver, cuando estuvo metido en un lío se defendió solito. Alguna vez tuvo un lío mediático. Se defendió solo. La dejó ahí. No quiero quitar el momento, ni por qué se discutió con alguien. Parece que es un... No se queda callado. O sea, tiene la personalidad de expresarse y a eso voy yo. Entonces, en este caso, no creo que lo fuesen a persuadir si él no cree. No, es su carrera, son sus piernas. Su carrera, sus piernas. O simplemente hay un tema, ¿no? Yo tengo acuerdo contigo y me dices, oye, tal fecha voy a darte algo, algo que hemos acordado. Si tú no me lavas, yo estoy en el derecho de decirte hoy, sabes que no has cumplido, ¿no? Después del tiempo, y no me subo. Lo cual yo creo que es, cuando cumplas, ahí estoy. No, es que... Podría ser valido. Lo que pasa es que también sería injusto que Tapia vaya. No, claro, por eso. Es que es un tema delicado. Y que entrene dos días, no hay el acuerdo, no se produce la... Por eso, como no se dio el acuerdo ahora, ya no lo va a hacer. Entonces, ¿sabes qué? En este momento no voy a ir. ¿Tú descartas que Tapia viaja? Yo creo que si se soluciona, va a ir. Si se soluciona dos días, va. Yo también. Y nos vamos a olvidar, como lo decíamos, ¿no? Va a ser una anécdota rica esto, ¿no? A pesar de las frases de su comunicado. Sí, sí, sí. Para la Copa hay tiempo. O sea, el mensaje es cúmple. Cúmpleme primero y yo voy a cumplir. Yo quiero cumplir, pero si tú me cumples, yo lo hago. Para mí ese es el mensaje. Además, en el avión, es un charter en la federación. Está Lozano, está Fosati, está Olitas también, me imagino, ¿no? Pues Franco Navarro ya está ahí. O sea, están todos juntos como para sentarse y solucionarlo, ¿no? Y bueno amigos, así terminamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Comenta qué te pareció la información del día de hoy y nos vemos en un siguiente contenido.